Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta teleplática que organiza la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, dependiente de la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal. Como siempre, les recuerdo a quienes nos reciben, sean tan gentiles de registrar su asistencia empleando el canal de conversación o chat que se puede encontrar en la aplicación. Permítanme presentarles a los alumnos Luis Fabián Durán Hernández, a Brenda Villarreal de Jesús y a Jaquín Yamil Reyes Sánchez, quienes nos acompañan en representación de la Escuela Secundaria Técnica número 56 Enrique Ramírez y Ramírez. Esta será la última participación de Escuelas Globe en estas teleconferencias, así que aprovechamos el momento para enviar un saludo a los jóvenes que compartieron sus experiencias y resultados utilizando este espacio. Como ya hemos comentado, el Globe es un programa científico internacional que busca beneficiar al ambiente mediante las mediciones de los principales parámetros atmosféricos, siguiendo protocolos estandarizados aceptados por la comunidad científica internacional. Dejamos entonces el uso de la palabra a Brenda Villarreal, a Jaquín Yamil y a Luis Fabián para que nos cometen los resultados obtenidos en su plantel. El título de su trabajo es El despertar de la Tierra y yo creo que lo vamos a escuchar con mucha atención. Buenos días, como ya me han presentado, mi nombre es Brenda Villarreal de Jesús y me acompañan mis compañeros Luis Fabián Durán Hernández y Jaquín Yamil Reyes Sánchez. Nosotros venimos representando el programa Globe de la Escuela Secundaria Técnica número 56 Enrique Ramírez y Ramírez, la cual se encuentra ubicada en la delegación de Tlalpan en el poblado de San Miguel Topilejo. Esta cuenta con una latitud norte de 99 grados 11 minutos 35 segundos y una longitud oeste de 99 grados 8 minutos 44.16 segundos. Su altura es de 2.681 metros sobre el nivel del mar y su precipitación pluvial es de 800 a 1.200 milímetros anuales. Asimismo, la temperatura promedio registrada es de 19 grados centígrados. Además, nuestro abrigo meteorológico se encuentra ubicado en una pequeña granja agorpecuaria denominada La Posta. A continuación, les hablaré sobre las temperaturas registradas durante los ciclos escolares 2007-2008 y 2008-2009. Como pueden observar en la gráfica del ciclo escolar 2007-2008, la temperatura máxima obtuvo su valor más alto durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo, teniendo un valor de 28 a 29 grados centígrados. Asimismo, la temperatura del medio día solar estuvo por debajo de la máxima, con una pequeña variación de 3 a 4 grados centígrados, y la temperatura mínima obtuvo su valor más bajo durante los meses de noviembre y enero, teniendo un valor de 7 grados centígrados. Por otro lado, en la gráfica del ciclo escolar 2008-2009 ocurrió un fenómeno natural no antes visto, ya que la temperatura máxima y la temperatura del medio día solar se empataron, a excepción del mes de agosto, que fue cuando la temperatura máxima obtuvo su valor más alto, y la temperatura mínima estuvo nivelada durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, teniendo un valor menor de 5 grados centígrados. Bueno, por lo dicho anteriormente, puedo concluir que en el ciclo escolar 2008-2009 fue el mes, más bien dicho, fue el año de temperaturas más bajas. Pasaremos el micrófono ahora a Luis Fabián y a Jaquín para que continúen con la exposición. Yo les voy a hablar acerca de la precipitación pluvial del ciclo escolar 2007-2008 y 2008-2009. En esta gráfica del ciclo escolar 2007-2008 se observa que la precipitación tiende a descender en septiembre, debido a que está terminando la temporada de lluvias, pero también se observa que en febrero empieza, y en los meses subsecuentes a ascender la cantidad de milímetros de agua, la cual se aprovecha para el cultivo del maíz. En la otra gráfica del ciclo escolar 2008-2009, a pesar de que en este año se registró un mes más de precipitación, hubo una menor cantidad de milímetros de agua, y se puede observar en la gráfica unos altibajos. En comparación con el ciclo escolar anterior, hubo menor cantidad de meses de lluvia, pero se registró mayor cantidad de agua en milímetros. pH de la precipitación pluvial En las siguientes gráficas, muestra el pH de la precipitación pluvial de los ciclos escolares 2007-2008 y 2008-2009. Como pueden apreciar, en la gráfica del ciclo escolar 2007-2008, muestra un pH de 5 puntos en los meses de septiembre, octubre, febrero, abril, mayo y junio. Por otra parte, en la siguiente gráfica, muestra un pH de 4 a 5 puntos en los meses de agosto hasta febrero. En los demás meses, no hubo registro. Dándonos así, que en ambos ciclos escolares, el pH se mantuvo semiácido. A continuación, la transversalidad en el plan de estudios del nivel medio básico con el programa GLOF. Estos son algunos subtemas que se desarrollan en los diferentes bimestres. En matemáticas, representación de la información por medio de gráficas, formación cívica y ética, los valores ambientales. Español, seleccionar, comparar y registrar información de distintos textos, así como organizar mesas redondas. Geografía, elementos y factores del clima. Historia, avances científicos y tecnológicos. Ciencias 1. Biodiversidad. Implicaciones en la tecnología de la producción y consumo de alimentos. Ciencias 2. El estudio de los fenómenos naturales. Y ciencias 3. El estudio de la acidez del agua. El programa GLOF y la transversalidad en las tecnologías que se desarrollan en nuestra escuela. En agricultura, las condiciones ambientales. Ganadería, los problemas generados en los ecosistemas derivados del uso de la energía y eficiencia de los conversores. Apicultura, previsión del impacto ambiental derivado de la extracción, uso y procesamiento de los materiales. Conservación e industrialización de alimentos. La técnica como práctica sociocultural e histórica y su interacción con la naturaleza. Comentarios de los profesores de la institución sobre el programa GLOF. Considero que es importante, ya que proporciona información que pudiéramos utilizar para crear respeto en toda la forma de la vida. Como en ecosistemas, en los derechos humanos, en la democracia. Y crear condiciones para el desarrollo social y personal. Esperando que los alumnos, a partir de esta reflexión, valoren su entorno. Profesor Luis Rojas, maestro de formación cívica y ética. Este programa nos ayuda para poder identificar regiones geográficas. Así como realizar comparativos de temperatura entre un estado y otro. Y que los alumnos pongan en práctica tipos de cultivo, tomando como base el clima de la región. Profesor Darío Cortés, maestro de historia. La información que proporciona el programa GLOF. Nos ayuda a elaborar estadísticas, tablas de frecuencia, gráficas de barra, polígonos de frecuencia. Problemas de proporcionalidad y de relación. Además, a utilizar las mediciones para trabajar con números negativos y positivos. Y sobre todo, lograr que los alumnos expresen un lenguaje algebraico. Profesor Javier Rojano, maestro de matemáticas. Comentarios personales de alumnos. Daniel Javier Sánchez, 15 años. Creo que GLOF es un programa fundamental en la educación de los adolescentes. Porque gracias a la variación en los datos que se registran, se toma conciencia de lo que sucede al planeta. Itzel Flores Álvarez, 14 años. El programa GLOF ha sido interesante, porque gracias a él he aprendido el valor que tiene el medio ambiente en la vida. Cristian Hernández Ramírez, 13 años. GLOF es un programa divertido, entretenido y educativo que cuida el ambiente. En la escuela se llevó a cabo un evento de la noche de estrellas. Por consiguiente, les hablaré sobre algunos comentarios de los padres de familia. Guadalupe Villarreal, 35 años. Estos eventos son interactivos, porque se convive con profesores, alumnos y padres de familia, con un propósito en común, el cuidado del ambiente y saber un poco más sobre nuestro planeta Tierra. Fabián Durán, 36 años. Este encuentro que se da en el programa GLOF es educativo y formativo, en especial hacia los alumnos, porque les ayuda a valorar el significado del medio ambiente. Isabela Álvarez, 50 años. Estas actividades que ofrece GLOF, con ayuda de las escuelas técnicas, son entretenidas y educativas para todas las personas que asisten a ellas, y al igual me gustaría que se realizaran más seguido. Por último, los dejaremos con un poema titulado Un día en el bosque, del autor Jorge Bucay. Sin antes agradecerles su atención prestada, y quedamos de ustedes como siempre. Gracias. Esta historia, la cuenta de un famoso rabino jasídico, Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era muy conocido dentro de su comunidad porque todos decían que él era un hombre tan piedoso, tan bondadoso, tan casto, tan puro, que Dios escuchaba sus palabras cuando de él hablaba. Si había hecho una tradición en este pueblo, todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían podido conseguir, iban a ver al rabino. Y entonces, Baal Shem Tov se reunía con ellos una vez por año en un día especial que él elegía. Los llevaba a todos juntos a un lugar único que él conocía en medio del bosque, y una vez allí, cuenta la leyenda, que Baal Shem Tov armaba con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa, y entonaba después una oración en voz baja, muy baja, como si fuera para él mismo. Y dicen que a Dios le gustaban tanto estas palabras que Baal Shem Tov decía, que se fascinaba tanto con el fuego armado de esa manera, que quería tanto a esa reunión de gente en ese mismo lugar en el bosque, que no podía resistir el pedido del rabino y concebía los deseos de todas las personas que ahí estaban. Cuando el rabino murió, la gente se dio cuenta de que nadie sabía las palabras que el Baal Shem Tov decía cuando iban juntos a pedir algo. Pero conocían el lugar en el bosque, sabían cómo armar el fuego. Una vez por año, siguiendo la tradición que Baal Shem Tov había instituido, todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos se reunían en ese mismo lugar en el bosque, prendían el fuego de la manera en que habían aprendido del viejo rabino, y como no conocían las palabras, cantaban cualquier canción, o recitaban un salmo, o se miraban y hablaban de cualquier cosa en ese mismo lugar alrededor del fuego. Y dicen que Dios gustaba tanto del fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente reunida, que aunque nadie decía las palabras adecuadas, igual concebía los deseos de todos los que ahí estaban. El tiempo ha pasado, y de generación en generación, la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros, nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque. No sabemos cuáles eran las palabras. Ni siquiera sabemos encender el fuego a la manera en que el Baal Shem Tov lo hacía. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia, sabemos este cuento. Y dicen que Dios adora tanto este cuento, que le gusta tanto esta historia, que basta que alguien la cuente y que alguien la escuche para que él, complacido, satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo ese momento. Ojalá así sea. Un lugar. Muchísimas gracias a Brenda, a Jaquín, a Luis Fabián, por esta presentación tan bonita, tan llena de motivos. También aprovechamos la oportunidad para agradecer a la directora e ingeniera Reina Reyes González y a los profesores Olimpia Estrada Hernández, Héctor Trejo, quienes asesoran al equipo y a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica Nº 56 por su dedicación y por su empeño. Los invitamos a quienes nos están recibiendo a poder enviar sus comentarios mediante el chat para que podamos pasarlos aquí frente a todos. Nos ha parecido muy enriquecedor conocer los puntos de vista de padres de familia, los puntos de vista de profesores y de alumnos sobre el desarrollo de este programa que consideramos que es positivo para toda la comunidad educativa. La Escuela Secundaria Técnica Nº 56, ubicada en Topilejo, es junto con la Escuela Secundaria Técnica Nº 34 en Mísquic y la Escuela Secundaria Técnica Nº 79 en Xochimilco, las tres escuelas que tenemos en el Distrito Federal de Corte Agropecuario. En ellas, nuestros alumnos aprenden agricultura, ganadería, aprenden conservación e industrialización de alimentos pecuarios, por ejemplo, aprenden también apicultura, acuicultura y otras especialidades más. Realmente es muy emotivo poder verlos, cómo participan, cómo aprenden, cómo se desarrollan en estas actividades tecnológicas. Tenemos algunos datos, ya nos han llegado, por ejemplo, Naomi de la Cueva, de la Brigada Quetzalat, de la Técnica 43. Muchas gracias, Naomi. No es la primera vez que nos mandas un saludo y te agradecemos que estés con nosotros. De la Técnica 76, mandan saludos. Aquí están también sus jóvenes alumnos y su asesor esperando oportunidad. Están conectadas la Técnica Nº 9, la Técnica 40, la 93, la Técnica 33, la 94. La Técnica 98 manda un saludo a todo el personal y a todos los directivos. Saludos a todos ustedes también. Y está la directora Ernestina Alonso. Muchas gracias. Está felicitando el aprendizaje de los jóvenes del día de hoy. Creo que sí es importante resaltarlo. Los jóvenes que participan en esta experiencia se llevan una experiencia formativa que difícilmente tendrían en otras oportunidades. La Técnica 66 también está aquí. La 11, gracias. Técnica 95, gracias por estar conectados. La Técnica 63, están mandando un saludo a Rafael Ramírez de la Técnica 28, la 72, gracias por las conferencias. Y pues gracias a estas conferencias ha podido explicar qué es GLOB a sus alumnos. Me parece muy bien, gracias por el comentario. La Técnica 77, felicita al programa, gracias. Es un programa exitoso en secundarias técnicas. También se encuentran aquí conectadas la Técnica 37, la Técnica 8, la Técnica 24, también está la Técnica 35. Muchas gracias a todos por estar recibiendo estas señales. Es importante para nosotros, es importante para los jóvenes el poder sentirse arropados y cobijados en este momento. Que cuando invitamos a la Técnica 72, ya están invitados desde ahorita. Cosa de que ustedes por favor se comuniquen con el subdirector de superación o con un servidor y podamos planear qué teleconferencia vamos a dar. Y con muchísimo gusto y al mismo tiempo abrimos la invitación a los demás planteles que quieran aprovechar este servicio, esta oportunidad. Para dar a conocer algo, para compartir experiencias, para que los demás miembros de la comunidad educativa de secundarias técnicas sepan qué estamos haciendo en todo este subsistema tan rico y tan productivo. Bueno, Brenda nos dice que cómo se organiza el proyecto GLOVE. Me parece muy bien. Podemos tal vez... Brenda, es una pregunta para Brenda. ¿Cómo se organizan el proyecto GLOVE en tu escuela? ¿Sería tanable de responderla, por favor? Muy bien, pues nosotros cada día tomamos medidas a lo que es la hora del mediodía solar, que son las 12. Salimos y tomamos las medidas con el pluviómetro, con los termómetros y las registramos en nuestra bitácora. Además, cuando llega, creo que cada mes, tomamos la medida del suelo, tomamos las medidas del suelo, rascamos, tomamos la temperatura del suelo. Así como los alumnos que van a tomar las medidas, pues se van rolando y los niños que ingresan, que son de primero, pues nosotros los de tercero les enseñamos, para que así, cuando nosotros salgamos, pues ellos puedan realizar las medidas de una buena forma. Y los maestros, la maestra Olimpia y el maestro Héctor, son los profesores que nos asesoran y han realizado un buen trabajo con nosotros. Ay, qué bien. Muchísimas gracias. Estamos cerrando. La técnica 108 nos manda una felicitación. Muchas gracias. Gracias. Estamos cerrando esta emisión. Quiero recordarles que la educación secundaria técnica, en todas las escuelas que dependen de ella, desarrolla el plan de estudios oficial para la educación secundaria, pero enfatiza la formación científica y tecnológica y ambiental de este subsistema. Así es como llegamos al final de esta presentación, agradeciendo como siempre a todos quienes participan en esta realización, e invitamos a quienes amablemente nos escuchan a ponerse en contacto con la Subdirección de Superación y Actualización o con la Subdirección Tecnológica para sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias. Hasta la próxima y feliz año 2010.